Hola, mi nombre es Laura, soy parte del equipo de CQTI, la sala de lectura infantil del CQT, y el día de hoy estoy aquí para compartirles una canción y un libro para los más pequeños de la casa. La canción es para darnos la bienvenida y dice así. Manos, manos, Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya llegué, ya llegué, manos, manos. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya llegué, ya llegué. Ahora vamos a leer un libro. ¿Cómo es el cocodrilo? de Teresa Novoa, de Editorial Alfaguara Infantil. Un cocodrilo sale del río para dar un paseo y se encuentra con... Un ratón pequeño que asusta a un elefante grande. Una jirafa alta que huele las nubes y un armadillo bajo que huele las flores. Un escarabajo corto y un gusano largo. ¡Uy! El cocodrilo casi los pisa. Encuentra a una serpiente fina y a un hipopótamo gordo. Un sapo rugoso que juega con una rana lisa. Un conejo suave que invita a merendar a un rinoceronte áspero. El cocodrilo es grande como el elefante, rugoso como el sapo y además está mojado. ¡Pobre cocodrilo mojado! Está muy triste. Ahora está muy contento. Ahora nos vamos a despedir con la misma canción con la que nos dimos la bienvenida. Y dice así... Manos, 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 martinillo, martinillo, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gusto en saludarte, gusto en saludarte. Ya me voy, ya me voy. Espero que la actividad del día de hoy les haya gustado mucho. Si es así, compartan este video con su familia y con sus amigos.